A nadie yo seguiré ¿Quieres parar de una vez? Solo lo haría por nosotros ¿En serio? Si, en serio Si ganas ese dinero podríamos montar nuestro propio estudio, nuestro propio sello y... El mundo entero podría escuchar tus canciones No hago caso a mi novia porque quiere que sea un vendido